A veces en la vida, hay momentos en los que nos sentimos desesperados. No sabemos qué hacer ni cómo seguir viviendo. Cristina estaba atravesando un momento así. A finales de otoño, su madre se enfermó de gravedad. La joven empezó a pasar días y noches al lado de su cama cuidando a su madre lo mejor que podía. El tratamiento era caro, y aunque su padre era militar, su salario apenas les llegaba para comprar comida y medicamentos al mismo tiempo. Eran muchos gastos, pero ninguno se quejó de nada. Solo deseaban una sola cosa. Que la mujer se recuperara lo antes posible. Por supuesto, cualquier persona diría que siempre existen soluciones para cualquier problema. También Cristina tenía una, pero no la quería ni valorar siquiera. Su amiga Celia le ofreció un puesto bien pagado. Solo que el trabajo en sí era horrible. Cristina lo consideraba totalmente indecente e inmoral. Para empezar con el tratamiento, hacían falta unos cien mil dólares. Y había que ahorrarlos lo antes posible. En un momento de desesperación, Cristina se dio por vencida. Y marcó el número de Celia. Con el teléfono ya en la mano, respiró hondo y presionó el botón de llamada. Los pitidos le parecieron insoportablemente lentos, Pero al final, en el otro extremo, se oyó una respuesta. —¡Hey, Cristina! ¡Buenos días! ¿Qué ha pasado? —Hola, Celia. ¿Recuerdas que me habías ofrecido un trabajo? Por un segundo, la joven se quedó en silencio como si estuviera intentando recordar. Y luego casi gritó de alegría en el auricular. —¡Pues claro! Haces bien en haberte decidido al final. Será mejor para todos, créeme. Y es que este trabajo, Cristina, no tiene absolutamente nada de malo. —Eso espero —dijo la joven y sintió un escalofrío recorrer su espalda. —¿Todavía les queda una plaza libre? —Para ti, siempre. —Está bien, gracias, Celia. —No hay de qué. Quedamos mañana y lo hablamos. Te enviaré la dirección mediante un mensaje. Al día siguiente, Cristina fue a la dirección que le había dado Celia. Era una agencia de modelos. Tuvo que presentarse frente a expertos en modelos quienes evaluaron su físico, la fotografiaron para hacerle una ficha, y media hora más tarde la joven firmó un acuerdo de confidencialidad. Cristina tenía montones de dudas, pero al final firmó el contrato. Sin embargo, su trabajo no era el de una modelo en absoluto. Lo que se suponía que debía hacerse llamaba servicios de acompañante. Un par de días después de haber conseguido el trabajo, sus jefes la llamaron por primera vez. —Cristina, tus fotos le gustaron mucho a un hombre de clase alta. Al oír estas palabras, la joven se puso muy nerviosa. —Mañana por la noche tendrás que acompañarlo a un evento. Ya nos ha pagado por tus servicios. Más tarde recibirás una parte de este dinero. Pero antes igual te deja una propina si le caes bien de verdad. ¿Te parece bien? Al haberse olvidado de que su interlocutor no la estaba viendo, pero Cristina asintió sin decir nada. Luego se dio cuenta de su error y dijo tartamudeando, —Sí, sí, sí, me parece bien. —Bueno, y ponte algo decente. En realidad Cristina estaba muy asustada. Era su primera aparición en público haciendo un papel así y le daba verdadero miedo. Pero ya no se podía dar marcha atrás. Después de hablar con sus jefes, la joven marcó el número de su amiga. —Hola, Celita. Escucha, resulta que un hombre me ha elegido para que la acompañe a un evento mañana. —Perfecto. —¿Pero cómo que perfecto? No te imaginas el miedo que tengo. —No te preocupes tanto. Nadie te va a hacer nada. Todo estará dentro de los límites establecidos. La agencia siempre se encarga de controlarlo. —Mmm, eso espero. —¿Qué tal si te acerco mañana hasta allí? —Por supuesto, solo lo haré si así vas a estar más tranquila. —Estaría genial. —Eso está hecho. Y deja ya de preocuparte. Sé segura de ti misma. Recuerda que si lo haces es por tu madre. —Tienes razón. Volvió a sentir Cristina. —Gracias por todo. —No hay de qué corazón. —Tal y como lo prometió, Celia llamó a Cristina a la tarde del día siguiente. A Cristina le llevó mucho rato elegir el mejor vestido y luego maquillarse y peinarse. En todo ese tiempo intentó no pensar en el evento al que iba a asistir. Cuando salió a la calle, su amiga ya la estaba esperando en su coche rojo recién estrenado, del cual se oía música puesta a todo volumen. —Estás espectacular —dijo Celia tan pronto Cristina se acercó a su coche. —Gracias. —Bueno, ¿preparada? —En realidad no sé ni dónde me meto, Celia. —Porque no me van a tocar, ¿verdad? —Lo sabes, seguro. —¡Ay, qué tonta! Nosotros solo los acompañamos. Necesitan chicas hermosas para presumir delante de sus socios. —Nunca he conocido a ningún hombre de esos que sea joven y guapo. Son todos unos vejestorios. Si no quieres que hagan nada, no harán nada. Está explicado en el contrato. Aquella noche, Cristina iba a acompañar a un hombre gordinflón bastante desagradable. No paraba de masticar. Y cuando se reía, hacía unos sonidos parecidos a los de un cerdo. A Cristina le daba asco, pero se esforzaba por fingir que estaba a gusto y disfrutando. Y por primera vez en su vida, la joven probó el alcohol. Tomó una copa de buen champán e inmediatamente después se sintió mareada. Habría acabado en el suelo, pero un hombre que resultó estar al lado la sujetó a tiempo. Estuvo observándola toda la noche, admirando su belleza. —Muchas gracias —dijo brevemente Cristina sintiéndose avergonzada. Se arrenía a sí misma por su torpeza. —No se preocupe, ha tenido suerte, porque estaba yo aquí. Por cierto, me llamo Ignacio. —Cristina, mucho gusto. —El gusto es mío. —Ha venido con aquel millonario, ¿no? —dijo el chico señalando al hombre al que Cristina estaba acompañando. —Sí, y si le soy sincera, es un burro. No tiene ni idea de cómo comportarse en presencia de una dama. —Basta con verlo para darse cuenta de ello —sonrió Ignacio. Cada vez que miraba a Cristina, su mirada cambiaba sin que él pudiera hacer nada para controlarlo. Y la joven lo notó enseguida. Ignacio era joven y guapo. Llevaba un traje caro y un peinado que le quedaba perfectamente. Al final resultó ser el único de todos los que acudieron al evento que de verdad le prestó atención y se mostró sincero y desinteresado con ella. —¿Es la primera vez que viene aquí? —le preguntó el chico. —Sí, es extraño, pero todo es justo como me lo había imaginado. Ignacio miró a la joven sin comprender lo que quería decir. Y ella se apresuró a explicárselo. Demasiada pompa y arrogancia. Él se rió. Y ella tampoco pudo evitar reírse. Luego la conversación se hizo más amena. Ignacio y Cristina se acercaron a la mesa de bebidas. Y la joven tomó otro champán. Por supuesto que esta vez lo bebió con más cuidado. Hablaron sobre un montón de cosas. Sin sentirse incómodos cada vez que exclamaban algo o se reían a carcajadas. A pesar de que algunos invitados hasta se volvían hacia ellos con cara de disgusto. Al ponerse a hablar con Ignacio, Cristina se olvidó de que Celia también estaba en la misma sala. Porque ella también iba a acompañar a un huésped. —Por fin te he encontrado. Al final, fue Celia misma quien hizo que Cristina se acordara de ella. Y se acercó a los jóvenes que seguían hablando. —¿Se conocen? Cristina frunció el ceño ligeramente. —¡Hombre, cómo no vamos a conocernos! Respondió Celia. —Soy acompañante de Ignacio en este evento. Me acabo de dar cuenta de que llevan ya casi una hora hablando no sé de qué. Así que he decidido unirme a ustedes. Celia se fijó en las miradas que Ignacio iba dirigiendo a su amiga. Había tentación en sus ojos. Y esto hizo que Celia se sintiera de repente muy celosa, a pesar de que intentó luchar con los celos. Por primera vez en todo el tiempo que se estaba dedicando a este trabajo, tuvo la suerte de acompañar a un hombre tan guapo como Ignacio. Pero él apenas se fijó en ella. Estaba completamente absorto en Cristina. Celia había pensado que ya que tuvo suerte de conocer a Ignacio, también tendría suerte en todo lo demás, pero al parecer se había equivocado. —Bueno, únete a nuestra charla —dijo Cristina y le sonrió a su amiga. —¿Lo estás pasando bien? —De maravilla —dijo Celia haciendo un esfuerzo por sonreír y se dio la vuelta. La velada llegó a su fin. Media hora antes del final, Ignacio y Celia se fueron y Cristina volvió a unirse a aquel hombre, al que estuvo acompañando desde el principio de la noche. Al final, tal y como le había dicho el jefe, le dio una propina de 200 dólares. Y más tarde, Cristina recibió su primera paga de la agencia. Mil dólares. Por supuesto que solo se trataba de una pequeña parte de la cantidad requerida, pero, aún así, era algo. A la semana siguiente, Cristina se despertó temprano por la mañana y fue al hospital para ver a su madre. Colocó todo el dinero que había ganado durante ese tiempo en un sobre y lo metió en su bolso. Lo que más deseaba en el mundo era que su madre volviera a vivir una vida plena. Pero cuanto más tiempo pasaba, menos esperanza tenía de que su sueño se cumpliera. Eran las 10 de la mañana cuando Cristina llegó al hospital y lo primero que hizo fue ir a ver al médico de su madre. Al entrar en su consulta, Cristina le saludó tímidamente. Buenos días. ¿Cómo está mi madre? Por suerte no ha habido ningún cambio. Respondió el médico e invitó a la joven a sentarse frente a él. Pero como muy bien sabe, deberíamos actuar con rapidez. Cuanto antes se someta a la operación, mejor. Es por esa razón por la que he venido a verle. Cristina sacó el sobre de su bolso y lo puso en la mesa. No es suficiente, lo sé, pero al menos ya es una parte del presupuesto. Me parece muy bien, pero aún así no es bastante para que operemos a su madre. Hago todo lo que puedo para ganar ese dinero. La comprendo muy bien. Dígame, ¿está ella consciente ahora mismo? Ahora mismo está durmiendo, así que le diría que no tiene mucho sentido que vaya a verla. Cristina asintió sin decir nada. Se despidió del médico y salió del hospital. Luego se sentó en un banco y se puso a llorar, rezando mentalmente por su madre. De repente su teléfono sonó y al secarse las lágrimas lo buscó en su bolsillo. Sí, Celita. Cristina, menuda noticia que te voy a dar. Vas a estar loca de felicidad. Gritó Celia con alegría. Pero, ¿qué pasa? Pues mira, en el evento al que fuimos, había un hombre al que le has gustado mucho y ahora quiere pagarte para que pases una noche con él. Me pidió que te avisara de que tú misma puedes poner el precio que quieras. Cristina se quedó de piedra. Anda, ¿pero qué dices? Eso no lo voy a hacer ni loca. No, eso sí que es algo que no va conmigo, Celia. Jamás lo haré. Respondió molesta. Pero si se trata de una oportunidad perfecta para ayudar a tu madre. Tú solo piensa, Cristina. Piénsalo bien. Intentó convencerla a su amiga. Cristina se daba cuenta de que igual nunca lograría ganar la cantidad requerida si no aprovechaba esta oportunidad. Cien mil dólares en efectivo. Si él está de acuerdo, lo haré. Dijo Cristina y colgó. Exactamente cinco horas más tarde, un hombre alto y robusto se acercó en coche hasta su casa con un maletín en el que estaba la cantidad total. Al ver a este hombre caminar hacia su casa, Cristina se notó temblando de lo nerviosa que estaba. El hombre tocó el timbre, le dio el dinero y le dijo que tenía que acompañarlo. Podríamos pasar primero por un sitio. El hombre asintió sin decir nada. Por el camino, Cristina le pidió que se acercara a la casa en la que vivía su padre. No quedaba lejos de la suya. Tocó el timbre y su padre, que había envejecido solo en un año, apareció en el umbral. Hola, hija. ¿Cómo es que se te ha ocurrido venir a verme? Hola, papá. Cristina le entregó el maletín que pesaba bastante. Aquí está el dinero necesario para el tratamiento de mamá. Pero, ¿de dónde lo has sacado? El hombre miró a su hija con asombro. Es lo mismo, papá. Ahora me tengo que ir. No, espera. Explícame cómo te las has arreglado para conseguir tanto dinero. Hasta luego, papá. De verdad, te tengo mucha prisa. La chica salió del apartamento a paso apresurado y enseguida desapareció en la oscuridad de la noche que ya había descendido sobre la ciudad. Se oyó el ruido del motor de un automóvil y se vio la luz de sus faros. Cristina fue llevada fuera de la ciudad a una mansión enorme Una mujer encantadora, vestida de uniforme la recibió en la puerta de entrada. Mi nombre es Raquel. Sígueme arriba, cariño. Le sonrió a Cristina y comenzó a subir las escaleras. La joven la siguió. La sirvienta la llevó a una habitación espléndida decorada a la última moda. Siento decirte que hoy el dueño no va a estar. Dijo Doña Raquel. Se ha ido por negocios. Cristina se sentía mareada. Asintió y se sentó en el borde de la cama. La mujer que la acompañó enseguida se fue. Y solo entonces Cristina pudo tranquilizarse un poco. Lo único que le quedaba por hacer era reunirse con su cliente una sola noche y el infierno quedaría en el pasado. Después de tomar una ducha, la joven se acostó en la cama y cayó en un profundo sueño. Tan cansada que estaba. Soñó con su madre que se veía sana y feliz. En el sueño le hacía trenzas como cuando era pequeña y mientras estaban charlando alegremente sobre todo tipo de cosas sin que nada las perturbara. ¡Qué bien que estaba! Cristina se despertó al notar que alguien la estaba tocando muy suavemente. Alguien acarició su pelo, rozó sus mejillas y sus labios. Al principio la joven ni siquiera quería abrir los ojos. Le parecía parte de un sueño. Cuando finalmente los abrió, se quedó sorprendida. A su lado estaba él. Ese hombre guapo al que conoció en la fiesta. Ignacio. La joven enseguida se sentó en la cama. Luego se levantó y se apartó lo más posible de él. Su corazón latía como loco. ¡Dios mío! Fue todo lo que pudo decir. Él le respondió con una sonrisita burlona. Sorprendida, ¿no? No sabía quién me había contratado. No pensé que... ¿Qué sería yo? Eso. No pensé que nos volveríamos a encontrar. algún día. Pues, fíjate qué casualidad. De esta manera has podido volver a verme. Ignacio se levantó de la cama y comenzó a acercarse a Cristina. Muy despacio. Estaba cada vez más y más cerca. Pero, ¿por qué yo? Eso no debería preocuparte. ¿No tienes ganas de lo mismo que yo? No tienes ganas de lo mismo que yo. Vas a ser mía. Murmuró Ignacio. Por suerte para la joven fue interrumpido. Alguien llamó a la puerta y luego se oyó la voz de Doña Raquel. Oiga, señor, han venido a verle. ¿Quién esta vez? Su madre. ¿Quién? Dijo el chico con rabia. ¡Maldita sea! ¿Qué la trae por aquí? Vamos, vístete. El joven volvió a ponerse la camisa y bajó las escaleras. Unos saludos alegres se oyeron desde el primer piso. Y Cristina tuvo que escucharlos mientras se vestía. Todavía estaba en estado de shock por quien resultó ser su cliente y lo que había sucedido. ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Se le oyó decir a Ignacio en algún lugar de la planta baja. He querido visitar a mi hijo. Vives aquí completamente solo, pobrecito. Así que he pensado quedarme contigo por una semana. Finalmente, Cristina se vistió y decidió bajar. La madre de Ignacio enseguida se fijó en esa joven desconocida y se volvió hacia ella. ¿Y quién es esta dulce criatura, hijo? Su madre parecía encantada. Mmm, dijo el chico pensativo. Es, pues... Pues es mi novia. Mamá, te la presento. Se llama Cristina. ¿Tu novia? Exclamó su madre sorprendida. Y hasta se puso la mano en el pecho. ¿Y has intentado ocultarla de tu propia madre? ¡Qué sinvergüenza! Ven aquí, cariño, no te asustes. Te voy a tratar muy bien. Cristina, sorprendida por las mentiras de Ignacio, le obedeció a su madre y se le acercó. Hola, encantada de conocerla. Igualmente, mi niña. ¡Qué guapa eres! Da gusto verte. Bueno, así que mi hijo al final ha decidido casarse. Esto hay que celebrarlo. Propuso la mujer. Lo pueden celebrar sin mí, dijo Ignacio disgustado. Necesito trabajar. Se dio la vuelta y se puso a subir las escaleras. Bueno, que haga lo que quiera, ¿verdad? Lo pasaremos bien entre las dos, dijo Doña Inés. Y de repente Cristina sonrió y asintió. Tiene usted razón. Al final, las dos mujeres pasaron todo el día juntas. Estuvieron charlando mucho rato para conocerse mejor. Y aunque Cristina tuvo que mentirle muchas veces, se sentía muy cómoda al lado de la madre de Ignacio. Además, logró causar una impresión positiva en la señora. Eres un encanto, Cristina. Si te digo la verdad, mi hijo nunca había salido con chicas decentes antes. Gracias, se rió Cristina. ¿Cómo se conocieron? Pues en un evento. ¡Qué emocionante! Sí, me estuvimos hablando sin parar durante toda la fiesta. La conversación, a veces, es lo que más fortalece una relación. Dijo Doña Inés guiñándole un ojo a la joven y se rió. Ignacio regresó por la noche. Y no vino solo, sino con un amigo que se llamaba Sergio. ¡Ay, mi madre! ¿Quién es esta belleza? Preguntó Sergio muy contento quitándose las gafas. Es mi novia, ¿no la recuerdas o qué? Le respondió Ignacio rápidamente. Y sin decir nada más, le pisó a Sergio el pie. Lo siento, no me di cuenta que eras tú. El chico sonrió tratando de disimular su torpeza. Cada día estás más hermosa. Se llama Cristina, le susurró Ignacio. Sí, es verdad, lo siento, Cristina. Las mujeres se miraron sorprendidas e invitaron a los hombres a la mesa. Se oyó el tintineo de los cubiertos, aunque, en cuanto a la conversación, no iba bien. Brindemos por el compromiso de mi hijo y esta chica tan maravillosa, sugirió doña Inés al levantar su copa de vino tinto. Los demás siguieron su ejemplo. Gracias, mamá, sonrió Ignacio. Va a ser hijo mío que has elegido a la mejor chica del mundo. Por supuesto que Cristina también escuchó estas palabras. Pero en ese momento se estaba dando cuenta de una cosa que no tenía nada que ver con ellas. Eran las miradas que le dirigía Sergio, quien parecía devorarla con los ojos. Estaba claro que le gustaba y esto a Cristina le parecía horrible. Dio la casualidad de que en lugar de una noche, Cristina acabó viviendo una semana entera en la casa de Nacho, mientras su madre estaba allí de visita. Pasaron mucho tiempo juntas, paseando por el jardín y también yendo a algunas exposiciones de las que tanto le gustaban a doña Inés. Para la sorpresa de Cristina, Ignacio siempre se mostró elegante y educado con ella. La cuidó, a veces incluso le hizo pequeños regalos, lo cual la sorprendió aún más. Cristina misma comenzó a tratarlo de una manera más amistosa, sobre todo en comparación con aquel día, en el que supo que era él quien la había contratado. Hubo momentos en el que ella también se sintió deseosa de cuidarlo, tocarlo e incluso de darle un beso. Quizás solo era una sensación. Pero poco a poco ella comenzó a enamorarse de él y esperaba que él sintiera lo mismo por ella. Pero tuvo que intentar alejarse de sus pensamientos. Recordó que este chico solo la había comprado por una noche. Se trataba de un encuentro fugaz que para nada prometía llevarlos hacia un futuro compartido. Al dominar estos pensamientos, Cristina quiso saber de qué se trataba todo este juego. Le preguntó a Nacho si podía hablar con él a solas. El chico asintió y se levantó del sofá. Y lo invitó a pasear por el jardín. Caminaron lentamente por una vereda mientras Cristina se armaba de valor para finalmente obtener la respuesta que necesitaba. ¿De qué querías hablar conmigo? Quería preguntarte algo. Pues pregunta. ¿Por qué me contrataste? El chico sonrió levemente y bajó la cabeza. Pateó una piedra frente a él y luego volvió a levantar la cabeza y miró al cielo como si le fuera difícil responder a una pregunta tan sencilla. Es que por una simple casualidad supe la razón por la que te hacía falta mucho dinero. Celia lo dejó caer un día. Y cuando lo supe ya no podía dejar de ayudarte. Mi padre murió hace más de diez años simplemente porque no logramos salvarlo. No teníamos tanto dinero entonces como para poder ayudarle. Ahora sí que tengo más de lo necesario y ya habría podido ayudar a mi padre, pero no puedo traerlo de vuelta a este mundo. Mira Cristina, jamás pensé obligarte a estar conmigo en contra de tu voluntad. Sería demasiado cruel e injusto. Y aún así, ahora ya no tendrás que volver a ese horrible trabajo. ¿Y si no lo hubiera aceptado? Preguntó la joven con voz temblorosa. ¿Qué habría pasado entonces? Nada, pero te juro que trataría de encontrar alguna manera de darle ese dinero a tu madre. Oye, mañana mi madre se va a su casa. Dijo nervioso, pasándose la mano por su cabello desveinado. Tú también estás libre y puedes irte. Pero por supuesto que si te apetece quedarte y, pues, vivir conmigo una temporada, me estaría encantado de verdad. Pero si no, no pienso en intentar hacer que te quedes. No, no sería justo. Sin saber por qué, Cristina tenía miedo de levantar su mirada hacia Ignacio y contestarle al menos algo. Si quería, podía quedarse. Estas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez, obligándola a tomar una decisión importante, de la cual dependería su futuro. Regresaron a casa en silencio, subieron las escaleras y se desearon buenas noches. Cristina entró en su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella. ¿Cómo tenía que actuar si al final se había enamorado de verdad de este hombre que la había contratado para ayudarla? Por la mañana todos se reunieron abajo para despedir a la madre de Ignacio. La mujer abrazó y besó a su hijo y a su nuera. Que sean muy felices hijos y no se les olvide invitarme a la boda, dijo riéndose y mirando primero a su hijo y luego a su novia. Por supuesto, mamá, dijo Ignacio con una leve sonrisa y entonces fue cuando el corazón de Cristina sintió como un ligero pinchazo. Nos vemos, dijo Cristina y de repente sonrió, lo que a Ignacio le sorprendió un poco. Venga, mamá, vamos a subirnos al coche que si no llegaremos tarde al aeropuerto, le dijo a su madre y tomó su maleta. Bueno, pues nada, adiós, dijo la madre al despedirse. Regresaré en un par de horas, dijo el dueño de la casa mirando a Cristina y a Sergio y luego la acompañó a su madre. Por supuesto que Cristina no estaba cómoda al haberse quedado a solas con Sergio y sin embargo, aparte de esas miradas extrañas, el chico prácticamente no le hablaba. Entonces ella decidió quedarse. Al haberle dicho a doña Inés de volver a verla algún día, le dio a entender a Ignacio de que se iba a quedar. Había estado toda la noche intentando tomar la decisión correcta y al final decidió arriesgarse. Pensó bajar a nadar en la piscina. El agua enseguida la ayudó a estar más relajada. Después de bañarse, Cristina se echó en la tumbona y se tapó los ojos con la mano. Hola, preciosa, oyó una voz provocativa. Era Sergio y la joven ni siquiera se dio cuenta de cómo se le había acercado. Se incorporó bruscamente y lo miró. ¿Qué quería Sergio? le preguntó Cristina intentando mostrárselo lo más indiferente posible. ¿Y hoy por qué estás tan agresiva? Si todos estos días te has mostrado muy cortés y ahora parece que has cambiado. Me gusta. ¿Querías algo? La verdad es solo a ti. Se rió entre dientes sentándose en la tumbona junto a ella. Su mano caliente aterrizó en su muslo y se deslizó hacia arriba de una manera dominante, haciendo que la joven se sobresaltara y le diera un golpe en el brazo. ¿Te has vuelto loco? Venga ya, si sé que te gusta. Eres de esas chicas a las que le va la vida en ello, ¿a que sí? Sé que lo de ser la novia de Nacho no ha sido más que una jugada para mentirle a su madre. No tengas miedo, princesa. No te voy a hacer daño. Su mano volvió a posar en su cadera, pero esta vez con la otra mano sostuvo firmemente su muñeca, impidiendo que se escapara. En un instante Cristina pensó en todas las posibilidades de huir que tenía disponibles. ¡Detente! gritó Cristina cuando los labios de Sergio tocaron su cuello. ¡Déjame! No digas bobadas. A mi amigo no le va a importar, te lo juro. ¡Vete al diablo! La joven intentó escapar, pero en ese momento el hombre se abalanzó sobre ella con todo su peso, inmovilizándola por completo. ¡Ayuda! gritó Cristina con la cara llena de lágrimas. ¡Ignacio, ayúdame! De repente, alguien apartó bruscamente a Sergio de Cristina y casi lo tiró al suelo. Al secarse los ojos, la joven vio todo. Ignacio estaba sentado encima de Sergio, golpeándolo en la cara con los puños, gritando de rabia y murmurando algo inteligible. —¡Es mi novia, ¿lo has oído? Gritó dándole un golpe tras otro a su amigo. —No te atrevas siquiera a tocarla. Tras una dura discusión, Ignacio echó a su amigo de su casa. Miró enfadado a Sergio que cojeaba hacia la salida para abandonarla lo más rápido posible. Tan pronto como se oyó el ruido del motor de su coche y el chirrido de las llantas, Ignacio corrió hacia Cristina, que estaba acurrucada en la tumbona y temblando de miedo. —¿Estás bien? Le tocó suavemente la cara. —No te hizo nada. Cristina negó con la cabeza. —No debí dejarte sola con él. Todo es por mi culpa. —Perdóname, por favor. Abrazó fuertemente a la joven. Le acarició su pelo y sus mejillas. Cristina seguía temblando de miedo, pero se sentía cada vez más calmada. Se quedaron un largo rato sentados junto a la piscina, abrazados y sin decir nada. Hubo un momento en el que Cristina se acercó a Ignacio ella misma y lo besó suavemente. —Yo también te quiero, Ignacio, y quiero quedarme contigo. Los meses pasaron y la boda que al principio no era más que un cuento se llevó a cabo de verdad. la boda fueron invitados. Incluso la madre de Cristina que por fin pudo salir del hospital y se alegró mucho por su hija que le había salvado la vida. —Hija, pero en serio, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? —le preguntó su padre a Cristina susurrándoselo al oído después de la ceremonia. —Todo ha sido gracias a Ignacio, papá. Le sonrió la joven y miró a Ignacio que ahora ya era su esposo. Fue él quien nos salvó a mamá y a mí. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia y si el video te ha gustado te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos tu like y nos vemos en un próximo y nos vemos.